La Alcaldía de Managua dio por iniciado este miércoles la construcción del nuevo parque Bicentenario de las Américas en la Dupla Norte en el antiguo centro histórico de la capital. Este año Centroamérica cumple 200 años de independencia y lógicamente honrar y reconocer la independencia de los pueblos centroamericanos a través de una obra práctica pero también a través de un parque, de un lugar de esparcimiento para las familias nicaragüenses, de un lugar de encuentro es sumamente importante. Este es un complejo urbano de cerca de 5.000 metros cuadrados que le da continuidad a un esfuerzo que ya venimos trabajando como restauración del casco histórico de la ciudad de Managua. Recordemos que aquí hemos hecho ya importantes proyectos, empezamos con la rehabilitación del parque Luis Alfonso Velázquez en todas sus etapas, posteriormente la construcción del puerto Salvador Allende, el paseo Solotlán, el remozamiento de la plaza de la Revolución, la plaza 22 de Agosto, el polideportivo Alexis Arguello, la ampliación y reconstrucción de la avenida Bolívar. Durante muchos años venimos haciendo obras en la ruta de reconstruir el casco histórico de Managua como un centro cultural, recreativo, deportivo, esparcimiento. Un espacio urbano de 5.000 metros cuadrados con abundante vegetación, estamos de hecho debajo de los árboles que están en el parque Bicentenario, donde construiríamos un elemento principal del parque, es un paseo para que podamos disfrutar un recorrido de agua, de un poco más de 110 metros de longitud, que tiene dos cuerpos de agua principales, ilustrando la naturaleza de nuestra vía Nicaragua, con dos hermosos grandes lagos, pero también simbolizando el Bicentenario de Centroamérica, de la independencia, recoger los elementos esenciales de la vida, el aire, la tierra, el fuego, el agua, que son indispensables para que podamos vivir, incorporando otro elemento indispensable como es la paz. En esta primera etapa de construcción se ha pasado a realizar los movimientos de tierra, la instalación de plantas y la generación de empleos propios como jardinería y de otros tipos.